Fíjense, hizo una investigación, un análisis muy interesante, Integralia. Integralia está dirigido por... Ah, ahorita les doy el dato. Fue presidente del Instituto Federal Electoral. Bueno, a ver. Integralia hace un estudio. Recordemos que la semana pasada, el Pleno del Tribunal Federal Electoral le concedió el registro a tres nuevos partidos políticos, ¿se acuerdan? Encuentro Solidario, de Werik Flores, que era el PES y seguirá siendo el PES. Fuerza Social por México, del líder sindical de la Catén, Pedro Aces, senador de Morena, líder sindical. Y Redes Sociales Progresistas, de la maestra Elvester Gordillo. El análisis lo hace, le digo Integralia, el análisis se llama Nuevos Partidos Políticos, Reconfiguración del Sistema de Partidos en México. Y el primer dato que nos da Integralia, que yo sé que nos va a gustar mucho a muchos de ustedes, que van a sentirse muy a gusto, muy bien, en paz. Este, el próximo año nos va a costar estos tres partidos políticos. En promedio, cada partido les vamos a tener que entregar 162 millones de pesos de financiamiento público. ¿A poco no da gusto? 162 millones de pesos les vamos a entregar. Y en total nos van a costar 486 millones de pesos. ¿No? Estos tres partidos. ¿A poco no se sienten bien decirle tanto que nos ha dado la maestra Elvester Gordillo, tanto que sufrió en la cárcel por todos nosotros, y que ahora, afortunadamente, le han devuelto la libertad, y ahora le vamos a dar 162 millones de pesos a través de su yerno, que es el que da la cara de este partido, pues para que haga lo que más le gusta a la maestra, que es campañas y hacer política. ¿A poco no se siente bonito? Bueno, este estudio analiza también y plantea algo muy interesante. Dice, la parte final del estudio dice, el análisis estima que los tres nuevos partidos políticos van a buscar capitalizar la popularidad del presidente López Obrador, porque son los tres partidos que autorizó el tribunal, son aliados del presidente, que no de Morena. Ojo, eh, lo que a mí, desde mi punto de vista, que analiza Integralia, que nosotros le hemos venido comentando también, es el diseño que hizo el presidente López Obrador, es su plan B, ante la confirmación de que su partido se convirtió en el cochinero de siempre, que se convierte en los partidos políticos. Y él lo ha dicho, lo dijo, ¿no? Mucho dirigencia, que tan poca dirigencia para mucho pueblo, les dijo, ¿no? Puta, les puso ahí una cachetada así. Vámonos. Y entonces, dice Integralia, Los tres nuevos partidos buscan capitalizar la popularidad del presidente del proceso electoral del próximo año, y aunque podrían restarle votos a Morena, se prevé que sus representantes electos votarían, si son electos, de forma regular, con la bancada morenista. Además, se prevé que es probable que Morena utilice algunos de estos nuevos partidos, yo ahí difiero de Integralia, creo que no es Morena, creo que es el presidente, quien va a utilizar a estos partidos para, igual que al PT y al Partido Verde, para postular candidatos, por ahí, por esos partidos, si caen en la cuenta de que Morena, como ya pudo haber sido una señal, Coahuila e Hidalgo, de que Morena como partido, como nombre, va en picada, y no se va a levantar, por el escándalo que se traen, pues están estos tres partidos, o estos cinco partidos, Partido del Trabajo, Partido Verde, Partido Encuentro Solidario, redes sociales progresistas, y este otro partido que se llama, asambleó el nombre, Fuerza Social por México, cinco partidos políticos para sacar por ahí a sus candidatos, afines al presidente López Obrador, lo que en otro tiempo se llamó la estrategia del PRI, para hacer los partidos satélites, ¿se acuerdan? o lo que se llamaba los partidos paleros, a lo mejor muchos ya no se acuerdan, esa fue la manera en la que el PRI, este, utilizó, el descontento social, para crear nuevos partidos, que eran afines al PRI, el Partido del Trabajo es uno de ellos, fíjense, el Partido del Trabajo es uno de ellos, por cierto, en fin, este, interesante, ¿no? pero aquí dos datos, 426 millones de pesos, nos van a costar los angelitos, el próximo año.